Buenas noches, bienvenidos. El acuerdo de Escazú aprobado en segundo debate revela también los nuevos pulsos en el Congreso. La reforma al Congreso entra a debate en medio de polémica nacional por salarios, vacaciones y periodos. Estamos mamados, así protestan contra el costo de peajes en el país. La vía Siberia-Funsa, un corredor de la muerte sin soluciones a la vista, pero con pedido de vigilancia a las concesiones. Si la idea avanza, habrá fondo de ayuda para mujeres emprendedoras. El bullying, fantasma que asusta y crece en los colegios del país, le buscan tate quieto en el Congreso. Y el Congreso frena la audiencia que pretendía delimitar el páramo de Santurbán. Luego de aprobar el acuerdo de Escazú en segundo debate, desde el Congreso le pedirán al presidente electo Gustavo Petro, una vez se posesione, que le dé mensaje de urgencia. Pero, ¿qué es Escazú? ¿Por qué unos lo defienden y otros lo atacan? Veamos. Tras dos años de dilación y más de diez intentos, el acuerdo de Escazú vio la luz siendo aprobado en su segundo debate. Ahora pasará a la Cámara de Representantes. Le solicitemos al gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez que solicite al Congreso que con mensaje de urgencia se tramite en la Cámara. Escazú es un acuerdo adoptado por 24 países de América Latina y el Caribe el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica que busca fundamentalmente acceso a la información en temas ambientales, la participación ciudadana y la justicia ambiental, la protección de defensores de asuntos ambientales. Nosotros somos en el mundo el sexto país con mayor número de conflictos ambientales, el segundo en América Latina. Además de esto, 65 líderes ambientales han sido asesinados en nuestro país. Muchos consideran que esta es una herramienta crucial para asegurar un medio ambiente sano a las generaciones presentes y futuras para hacerle frente al cambio climático y para salvaguardar la vida de los defensores de nuestra riqueza natural. Nuestra gente ha pagado con sangre la defensa de los territorios, la defensa de los ríos, la defensa de la madre tierra. Hoy quiero recordar a Brian David, un niño de 14 años, guardia indígena, asesinado por defender los páramos. Sin embargo, el Centro Democrático pidió que la votación fuera aplazada aludiendo que el 60% del Senado es nuevo y no ha escuchado los argumentos de algunos sectores productivos del país. También afirman que lo que busca el acuerdo ya está incorporado en el ordenamiento jurídico y que además violaría la soberanía nacional. Creemos que es importante poder escucharlos en este recinto y tener los diferentes aspectos en aras de un debate transparente y argumentado. En Colombia el tema de acceso a información ambiental está en los artículos 23 y 74 de la Constitución, está en la Ley 712 del 2014, en la 1755 del 2015, en los sistemas de información gestionados por el Ministerio. Pese a eso, el acuerdo fue aprobado en su segundo debate. Escazú es el primer acuerdo en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. actualmente 12 países como Argentina, México, Bolivia y Ecuador ya lo han ratificado. Este acuerdo fue firmado por Colombia en diciembre del 2019 pero aún le restan dos debates para su entrada en vigor. La reforma al Congreso propone rebajar salarios de congresistas, evitar reelección luego de tres periodos y disminuir el tiempo de vacaciones. El proyecto ya está radicado y comienza su debate. Aumentar la confianza ciudadana en el Congreso y hacer más efectiva la labor de los congresistas para lograr las reformas planteadas para el país son los objetivos de una iniciativa que busca reformar esta institución. Vamos a garantizar que el Congreso vuelva a sintonizarse y a merecer el afecto de los colombianos con estas medidas, recortando las vacaciones, garantizando que el ausentismo no se tome las comisiones, garantizando que trabajemos el doble y que le cumplamos a Colombia. La propuesta establece cuatro puntos fundamentales. Limitar la reelección indefinida de los congresistas estableciendo un límite de tres periodos. Disminuir el periodo de receso legislativo del Congreso, fortalecer las causales de pérdida de investidura, disminuir los salarios de los congresistas, se busca pasar de 40 salarios mínimos legales vigentes a 25. Va a haber un recorte importante, mes y medio de receso en materia del trabajo legislativo o vacaciones. Vamos a entrar a trabajar como ocurre con todos los colombianos muy al comienzo del año, el primero de febrero, a diferencia de a mediados de marzo como ha estado previsto. Esta reforma constitucional será la primera de tres iniciativas legislativas que presentarán los congresistas del Pacto Histórico para reformar el Congreso. Y pasa a sanción presidencial la ley que permite que los representantes de las víctimas tengan voz y voto en las comisiones constitucionales. Las 16 víctimas que ya ocupan una curula en la Cámara de Representantes empezarán a ejercer su tarea legislativa. Esto es muy positivo porque ya nosotros entramos a ser parte de esas comisiones de manera inmediata, ya simplemente es formalizar y nos fuimos y arrancamos a trabajar. Hoy queremos hacer incidencia que los acuerdos de paz sean una realidad para el país y para el mundo. A partir de la sanción los representantes estarán distribuidos en las siete comisiones constitucionales. Desde allí las víctimas tendrán derecho a participar en las diferentes decisiones que se tomen. Hoy las víctimas del conflicto armado van a tener una voz acá en el Congreso de Colombia y era muy importante, era un tema de justicia social de esa Colombia profunda que ha pasado necesidades que no se han sentido representados con el Senado de la República, con la Cámara de Representantes. Hoy lo que se hace es ratificar el interés del cumplimiento de los acuerdos de paz en una de sus dimensiones como la participación política de las víctimas pero tiene que reflejarse esto en las demás dimensiones del acuerdo de paz. Desde el pacto histórico han pedido al presidente Iván Duque que sancione la ley lo más pronto posible para poder empezar a ejercer su labor. Con el numeral Estamos Mamados un grupo de colombianos protestó esta semana por el alto costo de algunos peajes y la proximidad entre uno y otro en varias regiones del país. En el Congreso se buscará reestructurar las políticas tarifarias. Estamos Mamados Así, muchos colombianos expresaron su inconformismo por el alto costo de los peajes que continúa haciendo el dolor de cabeza para muchos. De aquí a Mondoñedo son 20 minutos y nos toca aguantar allá pagar el otro peaje y si yo quiero ir a llevar un viaje a San Francisco me toca pagar este y volver a pagar el de allí el de Siberia lo cual ese de Siberia también son 16 mil 200 toca pagar 34 mil pesos en menos de 5 minutos que es el colmo que me parece a mí. Además del costo la molestia también radica en la proximidad entre peajes y el poco mantenimiento que le hacen a algunos corredores viales. Cada menos de 50 kilómetros hay un peaje en Colombia. ¿Indignado usted está? Totalmente indignado súper costoso el más costoso de todo el país en la noche oscuro no hay puentes se inunda y adelante todo el tiempo no hacen nada ni siquiera una bomba para sacar el agua entonces ¿qué hacemos? Ya cansaditos cansaditos de tanta pagar de peaje. Según algunos senadores Colombia es uno de los países con mayor número de peajes y con las tarifas más costosas por esto este nuevo congreso trabajará para que a través de ley se busque cambiar esta situación. Nuestro proyecto de ley busca reglamentar la distancia que sean 150 kilómetros lineales la distancia de un peaje al otro establecer los incrementos de los peajes en relación al IPC para que no sigan creciendo de forma absurda como terminamos nosotros viendo en todo el territorio nacional. Pero también tenemos que regular esos altos costos por lo menos un camión de dos ejes que viaje de Barranquilla a Bogotá son 13 peajes en el orden de 411 mil 600 pesos esas inconformidades la distancia y las tarifas hay que regularlas. El proyecto de ley ya fue erradicado y empezará a ser discutido en los próximos días. La vía Siberia-Funza en Cundinamarca es el segundo corredor vial en el país que presenta mayor número de accidentes la falta de puentes peatonales ciclovías y semáforos podrían tener que ver con esta situación. Sandra Zuluaga estuvo allí y pudo confirmar cómo a diario miles de personas que trabajan en los parques industriales allí presentes exponen su vida por tratar de pasarla. De esta forma más de 70 mil personas que trabajan en empresas ubicadas en la vía Siberia-Funza ponen en peligro a diario su vida. Los vehículos no paran más que todo aquí pasan son vehículos grandes dificultados a la gente paran para no poder pasar y bastantemente uno arriesga la vía siempre todos los días. Nosotros aquí trabajamos mucha gente y si bien pasan muchos accidentes pero antes de las 6 de la mañana y en las horas de las horas pico no hay cebra no hay nada aquí no hay paso peatonal. Toca ahí a la suerte de cada quien. Cansados de esta situación y de no ser escuchados emprendieron una campaña para buscar que la accidentalidad no siga cobrando vidas. Hay una problemática es que no hay puentes peatonales la gente tiene que jugar con la vida para poder pasar esta vía y no tenemos puentes peatonales uno dos no hay ciclorrutas para toda esa cantidad de personas que transitan esta vía. Esta es una de las vías que reporta mayor número de accidentes en el país en lo que va corrido de este 2022 se han presentado cerca de 900 casos y 44 personas han perdido la vida. Desde el Senado aseguran que las entidades competentes deben actuar con prontitud tanto la concesión que tiene a cargo la vía como la ANI y el INVIAS. Las concesiones deben apropiar en todas las vías del país todos los elementos de seguridad necesarios eso es parte de la concesión es parte del proyecto de la vía y me parece inaudito que en un solo municipio 44 muertes en medio año es inaceptable. Ante las diferentes denuncias desde el Senado se analiza si se debe citar a un debate de control político para que el gobierno nacional explique si se está haciendo como se debe el seguimiento al mantenimiento de las vías por parte de las concesionarias. Es hora de conocer la agenda ambiental con Carol Dow Carol buenas noches Marcela televidentes buenas noches este nuevo congreso liderará temas ambientales que permitirán la lucha contra el cambio climático la defensa de nuestra biodiversidad y la seguridad alimentaria varios proyectos en este sentido ya han sido radicados corridas de toros peleas de gallos corralejas y otras de estas prácticas con animales serían prohibidas este nuevo congreso viene con varias iniciativas que tienen como objetivo la defensa animal un proyecto para prohibir espectáculos crueles con animales otro para prohibir la exportación de animales vivos por mar otro para hacer la transición de zoológicos a refugios de fauna reformar la ley contra el maltrato animal otro proyecto de ley animalista tiene como finalidad la esterilización de perros gatos y minicerditos para incentivar la tenencia responsable de animales de compañía y controlar la proliferación de estos en la calle mi compromiso es y será defender los recursos de la gente defender la vida el ambiente y los animales y como Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo proteger esta gran riqueza natural generar una política de biocomercio y ecoturismo también serán una iniciativa impulsada en el Senado y es muy importante reconocer en nuestros ecosistemas todo ese inmenso mundo de vida y de vida plural que existe reseñarlo inventariarlo y hacerle un plan de cuidado de manejo al mismo tiempo hablar de biocomercio poder brindarle oportunidades de estudio y desarrollo a los jóvenes que se encuentran en la ruralidad también es una iniciativa que fue radicada esta semana lo que pretendemos es crear una política pública que tenga pertinencia de fácil acceso y que sea de calidad para nuestros jóvenes en la ruralidad de esta forma se busca brindarle herramientas de desarrollo a las nuevas generaciones y además se podrían evitar problemas de inseguridad alimentaria este congreso está comprometido con la defensa del medio ambiente y las comunidades rurales luego de que congresistas y la sociedad civil se unieran para pedir el aplazamiento de una audiencia que tenía como fin delimitar el páramo de Santurbán esta tiene nueva fecha y es el 22 de agosto senadores insisten en la importancia de preservar el área protegida de la cual depende el agua para más de 2 millones de personas 48 municipios de Santander y norte de Santander se abastecen con el agua proveniente del páramo de Santurbán este santuario natural posee un ecosistema estratégico que alberga gran cantidad de especies únicas de flora y fauna su defensa es una lucha constante la delimitación del páramo puede afectar los ecosistemas de agua porque el páramo es visto como la estrella hídrica de Santurbán que provee de agua a dos grandes departamentos y a sus áreas metropolitanas 63 congresistas se unieron para pedir que una audiencia programada para este 29 de julio en la cual se pretendía realizar su delimitación se aplazara y se diera mayor participación a la comunidad en este caso para atender la situación de poblaciones especialmente campesinas que se encuentran en lugares que tienen alguna categoría de reserva natural o reserva forestal o santuario ecológico los 63 congresistas piden que no se otorguen licencias ambientales a la mega minería en esta zona afirmando que afectarían las fuentes hídricas la sociedad civil también se ha unido a este llamado estas delimitaciones no se están haciendo con los estudios técnicos científicos debidos para proteger la integralidad de los ecosistemas igualmente se va a impactar socialmente a las comunidades que se van a ver afectadas primero porque en la delimitación no podrán desarrollar procesos agrícolas el objetivo de la petición surte o efecto pues la audiencia quedó aplazada para el 22 de agosto el próximo 7 de agosto será radicada la que será la nueva reforma agraria cambios con enfoque territorial acceso a la tierra acceso a la capacitación y créditos se contemplan en el acto legislativo el desactualizado catastro solo tiene información del 11% de las tierras del país y en ocasiones la concentración de ellas está en manos de unos pocos por eso uno de los objetivos del nuevo congreso es iniciar cuanto antes la reforma agraria el enfoque de soberanía alimentaria es decir el reconocimiento de la agricultura campesina indígena y afro que sustenta la alimentación en el país una legislación agraria o étnica unos jueces especiales para ir a mil los asuntos de la tierra los derechos de campesinos y campesinas para los catedráticos y expertos la tierra ha sido fue y será si no se frena este problema la génesis de la violencia el 90% de las unidades de explotación de las fincas carecen de asistencia técnica en un país que exportó asistencia técnica porque esto es muy doloroso pero otra arista sale al problema los campesinos se fueron y los que están no quieren sembrar usted encuentra que el 90% una cifra similar de las unidades de explotación carecen de crédito si estas dos condiciones se dieran la asistencia técnica la dotación de infraestructuras el crédito para los jóvenes y las jóvenes el campo sería una opción y ni que decir de los insumos no solo son los transgénicos con los efectos laterales que puede tener sino los agroquímicos que obligadamente acompañan la producción con estas semillas transgénicas es decir nosotros estamos destruyendo los suelos en el campo hay pocas escuelas para los niños carecen de servicios básicos y no hay vías ni transporte para vender los cultivos por lo que muchas veces se pierde una de las prioridades de este nuevo congreso es reformar a la policía a fin de que esté centrada en la resolución de conflictos y que trabaje para generar paz en los territorios del país les contamos cuáles son los puntos centrales de esta propuesta la reforma a la policía que se plantea en este congreso busca que la institución haga parte del nuevo ministerio para la paz la seguridad y la convivencia y que se centra en la defensa de los derechos humanos incluiría por supuesto la separación de la policía del ministerio de defensa para estar en un nuevo ministerio que trabaje por la paz de los territorios por la convivencia y por el fortalecimiento de una institución que es muy importante para la seguridad lograr que los miembros de la policía cuenten con mecanismos que permitan ampliar su campo de acción en los territorios es otro de los objetivos de esta reforma se revisaría la posibilidad de crear una especialidad rural en justicia y una policía rural en Colombia porque hoy las fuerzas militares no tienen competencias de policía judicial entonces no pueden hacer muchas labores en el proyecto se busca tener en cuenta el trabajo que se ha hecho al interior de la policía para lograr su transformación y a su vez revisar experiencias internacionales el desmonte el escuadrón móvil antidisturbios o su reestructuración será otro de los temas que se abordarán en este proyecto que se espera se radique en los próximos días y mucha atención que tenemos información sobre la escogencia del nuevo Contralor General de la República Jairo Jacome está con el presidente del Congreso Roy Barreras Jairo buenas noches en Santa Marta Marcela muy buenas noches pues si nos encontramos en la ciudad de Santa Marta en el primer diálogo regional del Caribe y es mucha la información que se produce acá me encuentro con el presidente del Congreso el senador Roy Barreras presidente primero que todo un mensaje de solidaridad desde su dignidad para estos agentes de la policía a sus familias en el país hoy iniciamos el bloque regional de la bancada de gobierno del pacto histórico aquí con un dolido y sentido minuto de silencio porque más de 37 policiales mujeres jóvenes hombres servidores públicos humildes han sido asesinados de manera cobarde se equivocan aquellos que piensan que la voluntad de sometimiento a la justicia colectiva que podría traer algunos beneficios a estas organizaciones puede darse siquiera para empezar a discutirlas si siguen matando paren de matar colombianos son compatriotas paren la matanza presidente el país también está a la expectativa con este proceso para la elección del contralor ¿cómo va y esas instancias en qué estado se encuentran? en este encuentro para los colombianos quiero informarles tendremos al final de estos días de trabajo un cronograma preciso de las reformas que van en el primer semestre y que son el cambio la reforma tributaria contra el hambre la reforma rural integral los cambios en la policía para dignificar y enaltecer respetando las condiciones salariales pensionales pero mejorando las condiciones de vivienda por ejemplo de los policías como ha dicho el presidente Petro la creación del ministerio de la igualdad el nuevo código electoral y la reforma política anticorrupción adicionalmente tomamos la medida el día de ayer de revocar lo actuado por la comisión accidental que en los últimos días de la pasada administración fue instaurada para elegir contralor de la república queremos acatar los fallos de los jueces y transmitirle a todos los ciudadanos y a los participantes total transparencia y respeto por dos criterios la paridad de género que defendemos y el mérito como la condición para llegar a ser contralor general de la república habrá nueva calificación habrá nueva lista presidente muchísimas gracias son más alrededor de 40 proyectos los que han radicado ya diferentes partidos de los diferentes partidos políticos del país y en este momento ya inician el tránsito legislativo para lo que se llama esta primera parte de esta legislatura es probable la información que registramos desde Santa Marta continúe Marcela con más información claro que sí Jairo muchísimas gracias y de nuevo fue radicado el proyecto de ley que le da vía libre al uso de la marihuana con fines recreativos prohibición de consumo en espacio público y beneficios a los campesinos están dentro de este proyecto en Estados Unidos se generan 25 mil millones de dólares al año en la venta legal de marihuana en Colombia es ilegal las muertes por este negocio no dan tregua y los costos de la lucha contra este ilícito ya son incalculables por eso una iniciativa busca que el cultivo de cannabis y venta sea legal en Colombia ¿por qué prescindir de un negocio que está llenando de divisas a otras naciones cuando nosotros hemos sido víctimas de esa guerra y hemos puesto los muertos? con esto se busca que se generen nuevos recursos y el campo sea el más beneficiado se permite que ingresen capitales extranjeros que inversión extranjera inversión privada pero hay una cláusula hay un artículo que impide que el campesino sea sacado del negocio Colombia es reconocida internacionalmente por el cannabis y por eso para el autor del proyecto se debe potencializar este cultivo que puede generar millones de dólares a la hora de ser exportada y le restaría los violentos recursos económicos con los que se nutren para realizar sus fechorías las mujeres de estrato 1, 2 y 3 podrán acceder sin trámites a capitales semilla para impulsar sus emprendimientos el proyecto está listo para iniciar su trámite ellas son Dora Dalí y Arelis hacen parte de una asociación de mujeres cabeza de hogar que gracias a un capital semilla se unieron para sacar adelante sus emprendimientos de gallinas ponedoras y cultivo de peces fuimos buscando las capacitaciones y entonces las otras entidades nos dieron ese capital semilla y así ha venido surgiendo este proyecto de las gallinas que actualmente ahorita tenemos 38, 39 y ponen una canasta de huevo diario o un poquito más pero siempre es la canasta completa a medida que el emprendimiento ha crecido ellas se han capacitado para mejorar sus ganancias vivimos la necesidad de esta comunidad que hay muchas mujeres que estaban desocupadas que necesitaban capacitarse salir adelante surgir para beneficiar a más mujeres como ellas fue radicado un proyecto de ley para crear el fondo de emprendimiento de la mujer y así impulsar el empleo y la cultura financiera de las mujeres reduciendo la gran brecha que enfrentan hoy en el mercado laboral buscamos que todas las mujeres puedan tener acceso a un proyecto de emprendimiento sin tantos trámites sin tantas trabas que sea sencillo que sea descentralizado el fondo de emprendimiento de la mujer tendría presencia en todos los municipios del país otorgando un capital semilla de hasta cuatro salarios mínimos a todas las mujeres que formulen sus proyectos que tanto las mujeres en el sector urbano como rural puedan tener acceso a ese proyecto va desde 500 mil pesos hasta cuatro millones de pesos no tienen que tener una empresa no tienen que tener experiencia lo que queremos es que efectivamente esa ley que se apruebe le llegue a las comunidades le llegue a las regiones y todos puedan tener acceso a eso según reza el proyecto toda mujer mayor de 18 años perteneciente a los estratos 1, 2 y 3 que no cuente con una fuente permanente de ingresos podría acceder al fondo además contarían con capacitación y acompañamiento técnico para los proyectos de emprendimientos aprobados siguen en aumento los casos de bullying o matoneo en los colegios del país según expertos el confinamiento afectó la salud mental de los menores por eso la necesidad de un acompañamiento a ellos y estar atentos a los signos de alarma para evitar que estos casos terminen en tragedia los recientes casos de bullying o matoneo que se han presentado en Bogotá prendieron nuevamente las alarmas sobre el aumento de esta situación en las instituciones educativas del país siendo según expertos una de las principales causas los confinamientos por la pandemia los niños los niños niñas y jóvenes estuvieron encerrados durante año y medio y más con sus familias y vemos como las estadísticas nos muestran el incremento de casos de violencia intrafamiliar de casos de violencia contra la mujer ellos aprendieron eso y lo normalizaron por eso al regresar al colegio lo están aplicando según un estudio del laboratorio de economía de la educación de la universidad javeriana Colombia es el segundo país de Latinoamérica con mayor índice de exposición al bullying y el 32,2% de los estudiantes indicaron haber sido víctimas de estos hechos cuando el acoso escolar o el bullying se empieza a presentar de manera repetida y es sistemática los niños pueden empezar a experimentar crisis emocionales que los puedan poner en riesgo lo cual puede llevar a terminar en conductas de riesgo como las autolesiones como el riesgo suicida ante esta situación se hace necesario fortalecer las acciones de prevención tanto en el hogar como en los colegios necesitamos más compromiso institucional para que se trabaje con los padres de familia y con los niños para que se les advierta que hay algunos signos de alarma que pueden ser útiles a la hora de que esté sucediendo situaciones adversas una política que permita de larga duración que permita con los colegios instituciones digamos educativas los padres de familia la identificación el acompañamiento y el seguimiento de los casos aunque en el país existen normas para regular la convivencia escolar se hace necesario revisar su efectividad por lo que se realizará un debate para evaluar su pertenencia hacerle un seguimiento a la ley 1620 de 2013 que como sabemos es el instrumento que se encarga de esta materia para de la mano con el gobierno nacional hacer los correctivos del caso y si es necesario modificar o cambiar la ley senadores también señalaron que revisarán la situación del ciberbullying a fin de reforzar la estrategia que permita combatir este flagelo hoy el país llora al cantante Darío Gómez el rey del despecho hace tres años el congreso condecoró su trayectoria artística y su aporte a la música popular en el noticiero del senado lo recordamos y enviamos un saludo de condolencia a sus seguidores y a su familia hasta aquí las noticias los esperamos en nuestra próxima emisión hasta entonces ¡Gracias!